Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de Canva y aprenderemos sobre como podemos corregir la ortografía dentro de esta plataforma por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quedate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás Canva es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante completa e incluso su versión web es bastante intuitiva y fácil de utilizar y en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de esta plataforma para que aprendas a utilizarla, algunas curiosidades, algunos trucos, etc. por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión queríamos aprender sobre cómo colocarle un corrector ortográfico dentro de la aplicación de Canva para esto déjame decirte que lo vamos a hacer mediante la ayuda de Google ya que la propia aplicación de Canva aún no cuenta con un corrector debido a que algunos diseños y esto debido a que algunos diseños por lo general tienen diferentes textos, letras, etc. por lo que Canva no suele poner este tipo de corrección pero déjame decirte que lo podemos hacer de una manera sencilla para esto debes dirigirte a tu ordenador y una vez acá en la pestaña principal de Canva lo único que debes hacer es abrir tu documento posteriormente cuando abras tu documento vas a venir en la parte superior en los tres puntos y acá vas a seleccionar el apartado de configuración ahora en este buscador vas a escribir ortografía y te va a aparecer esta configuración simplemente la habilitas y con marcar la primera opción de corrector ortográfico básico va a ser suficiente de hecho puedes añadir diferentes idiomas acá vas a habilitar este idioma y este idioma para que de esta manera al momento de escribir un texto dentro de Canva este se corrige automáticamente y es que esto prácticamente lo va a hacer en todos los aspectos donde debas escribir de tu navegador y también aplica para Canva como pudiste ver es bastante sencillo habilitar un corrector ortográfico dentro de Canva y de hecho si quieres aprender más trucos sobre esta aplicación en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales sobre esto por lo que te invito a que le eches un vistazo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós